Yo no soy mi voz, es tu picochito Pero tengo tono que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El malojo que me... Yo no soy mi voz, es tu picochito 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 Pero tengo tono que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El malojo que me... Yo no soy mi voz, es tu picochito Pero tengo tono que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Yo no soy mi voz, es tu picochito 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 Pero tengo tono que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El malojo que me... Yo no soy mi voz, es tu picochito Yo no soy mi voz, es tu picochito Pero tengo tono que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El malojo que me... Yo no soy mi voz, es tu picochito Yo no soy mi voz, es tu picochito Yo no soy mi voz, es tu picochito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!